Hablas y no entiendes nada Crees que no me duele perder tu amor Nada va a hacer que te deje de querer Nada, contracorriente Nada va a hacer que te deje de querer Nada, contracorriente Nada va a hacer que te deje de querer Quieres más monotonía Lo mismo cada día Hasta olvidar Todo lo que fuimos Un paraíso Nada va a hacer que te deje de querer Nada, contracorriente Nada, contracorriente Nada va a hacer que te deje de querer No hay nada, contracorriente 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 No hay nada, contracorriente